Muy buenas noches amigos de Unitel Pando, queremos actualizar información y darles a conocer que se ha aperturado hoy a las 5.30 de la tarde un nuevo albergue que es el Coliseo Ernesto Nishikawa Pardo, nuestro antiguo coliseo donde en este momento, ya cuando casi son las 7 de la noche, hay 12 familias en total en esta oportunidad queremos que la información que le vamos a brindar sea muy útil porque venimos de recorrer otros albergues donde ya no queda espacio y es por eso que se está teniendo que abrir en otros lugares ¿De qué espacios cerrados estamos ya hablando? Que no tienen más posibilidades de recibir a familias hablamos del Coliseo 27 de Mayo, hablamos del Coliseo La Peta y también hablamos del tinglado de la unidad educativa PACA 10 Secundario ahí ya no hay espacio para más familias pero hay familias que siguen evacuando sus domicilios en ese sentido, hace instantes nada más se ha aperturado el Coliseo Marieta Suárez el Coliseo de la Amistad y este que le estamos mostrando en este momento pero acá tampoco ya no hay campo las 12 familias que se han trasladado hasta este Coliseo, el Coliseo Cerrado como le llamábamos tradicionalmente coordinaron previamente a través del grupo de WhatsApp del barrio Villamontes y son estas 12 familias las que se están instalando en este lugar como ustedes pueden apreciar, la cancha no está en condiciones la cancha no es realmente una cancha, un espacio habitable por lo que han tenido que acondicionarse en la parte inferior de las gradas del Coliseo las familias se han estado acomodando como han podido ellos, su familia, sus pertenencias algunas familias están intentando limpiar pero como pueden ver hay muchísimo escombro dentro del área deportiva de la cancha como tal y en ese sentido queremos que sepan que si bien este lugar se abrió como albergue a las 5.30 de la tarde para esta hora de la noche ya no hay la posibilidad de recibir más familias nosotros al ingresar pudimos apreciar que una familia quiso llegar y ya no había más campo y se tuvo que ir a buscar donde poder arribar con su familia es por eso que queremos actualizarle esa información para que la pueda tomar en cuenta ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!